Ritmo En mi corazón, mi amor todo te lo di, pues estaba enamorado locamente de ti, pues estaba enamorado locamente de ti Lleno de ilusión, yo te prometí, tenerte siempre a mi lado y darte lo mejor de mi Tenerte siempre a mi lado y darte lo mejor de mi Pero tu, heriste mis sentimientos, cuando me confesaste, que no me querías, que por mi no sentías amor Todo era mentira, tu solo jugabas con mi corazón Ritmo Se termina la ilusión de amor que tenía para ti, tus mentiras destrozaron lo que sentía por ti Se termina, se termina, se termina la ilusión de amor que tenía para ti Llora mi corazón y ahora, se termina mi amor por ti Música Se termina, se termina Se termina, se termina la ilusión de amor que tenía para ti Llora mi corazón y ahora, se termina mi amor por ti Ritmo Ritmo Revilla Records, la marca de los éxitos Ritmo Ritmo Ritmo